Regresamos aquí a TBS Deportes Total, el momento esperado por todos ustedes, el profesor Ángel Tellez Oliver. Bienvenido. ¡Ay, ay, ay! Público conocedor, qué amabilidad, qué recibimiento. ¡Viejo payaso! Compañeros, buenas noches, amigos de TBS Deportes Total. Pues estuvimos haciendo un seguimiento de los dos mejores arietes mexicanos, Chicharito y Carlos Vela. ¿Qué es un ariete? Un ariete es un instrumento que se utilizaba en la Edad Media para derrumbar. ¿De dónde es la bamba? La bamba de Veracruz, por favor. Muy bien. Aunque la cantaba Richie Valens, pero es de... Muy bien. ¿Y eso que se mueve qué es? ¿Eso que se mueve qué es? Dinos, dinos. Nuestros amigos de Google México nos hicieron esta animación. ¿Son tus amigos? Que te metas tantito a la toma. Que conocemos como el Google Battle, si la podemos repetir un poquito. No. Que aquí vemos, digamos de una forma gráfica... Qué bonito gráfico hiciste. En los últimos seis meses, cómo se fueron dando las búsquedas en Google. Esto es búsquedas específicas de Carlos Vela y Chicharito. Como vemos, Chicharito dominó prácticamente todo el tiempo. Y a últimos días, Carlos Vela igualó ahí el score. Si podemos ver, querido amigo productor, el gráfico que tenemos también preparado. Y aquí es justamente lo que hablábamos, ¿no? Van más o menos parejos. ¿Quién es azul y quién es rojo? Rojo es Chicharito, el azul es Carlos Vela. Chicharito obviamente se dispara en septiembre. Y a últimos... ¿Por qué en septiembre? En septiembre se empezaron los rumores de que iba a Real Madrid, el fichaje con Real Madrid. Obviamente se dispararon las menciones. De hecho, es el punto más alto en menciones entre los dos. Y de ahí se van acercando hasta ya las últimas fechas en las que prácticamente están iguales en menciones. Digamos, la reacción de Carlos Vela con el famoso llamado a selección después de tres años. Y pues obviamente los goles que hicieron una gran diferencia en el juego contra Holanda. ¿Cómo se llamaba el grupo de Richie Valens? No sé. ¿Cómo se llamaba? Los Lobos, ¿no? Ah, Los Lobos. No, no creo. No, Los Lobos es otro grupo. ¿No era ese? No. Es que estoy aprendiendo de música. No, Los Lobos es otro grupo.